el podcast de charly bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos una vez más al podcast de charly a mi podcast ya vamos al episodio número 12 y esta vez pues a los que siempre están ahí pendientes de los episodios de mi podcast que saben que lo subimos todos los lunes a las 7 de la mañana en youtube y a las 12 de la medianoche o sea 7 horas antes a spotify y al resto de plataformas de audio pues quiero pedirles una pequeña disculpa por subirlo hasta hoy pero el día que lo estaba intentando grabar hubo un percance ahí que estaba ya fuera de mi alcance y se me hizo prácticamente imposible grabar pero bueno ya estamos de vuelta episodio 12 increíble después de 4 meses he apagado el podcast ya estamos de vuelta de manera consecutiva 6 episodios creo que poco más de un mes y bueno ya entrando en materia o bueno no entrando directamente al tema antes de entrar en el tema quería primeramente agradecer la buena recepción que tuve el episodio anterior el episodio número 11 con nuestro invitado Lex la verdad fue uno de los mejores episodios que hemos grabado hasta el momento con respecto al contenido que él trae pues si nos ponemos a clasificar por género creo que en el género del terror que es el género que estamos dedicando en este mes de octubre es el mejor episodio me refiero a que ha tenido mejor recepción que el anterior el episodio 10 donde yo conté una historia personal y pues aquí aprovecho para agradecer a todos los que le han dado like a todos los que han reproducido el episodio en youtube en las diferentes plataformas pero principalmente agradecerle a mi estimado Lex porque pues gracias a él y a sus historias tuvimos una gran aceptación ahí con los usuarios que han estado dándole play a nuestro episodio al día de hoy que grabo este episodio creo que andamos por los 72 73 suscriptores en youtube y pues agradezco a esos 10 o más de 10 creo si por ahí anda 10 suscriptores que que logramos alcanzar gracias a ese último episodio agradezco pues antes de iniciar a todos los que han comentado el episodio pues fue una fue un fue una buena aceptación la que tuve el episodio la verdad me siento alegre porque el objetivo de este episodio del episodio 11 el pasado era tratar de que la historia de nuestro invitado llegaran a pues a los que más se pudieran y creo que en cierta forma se cumplió porque a pesar de que es un canal con menos de 100 suscriptores a la fecha que grabo este episodio pues ha tenido más de 600 reproducciones y eso pues algo muy positivo me dan a entender de que el contenido poquito a poco está gustando y pues no está de más volverles a agradecer bueno ya entrando en lleno al tema de hoy al episodio de hoy ya vieron el título voy a platicarles de una experiencia que tuve en mi trabajo durante estuve en un proyecto por allá por la segovia de aquí de nicaragua de las segovias nicaragüenses porque no sé si en otros países también hay lugares que le llamen las segovias y pues la la otra experiencia que voy a contar son unas que yo he vivido o que yo viví porque ya hace mucho tiempo ya 10 años que no estoy en estas cosas pero cuando estuve en en un grupo católico de jóvenes que que realizan retiros de conversión obviamente sos creyente o no sos creyente pues ahí se ven ciertas cosas tómalo desde el punto de vista psicológico tómalo desde el punto de vista religioso paranormal extraño como querrás pero si pasan cosas yo fui testigo de un par pero también compañeros que también han pertenecido a ese grupo me han contado historias que pues aquí voy a contar obviamente omitiendo nombres omitiendo lugares bueno lugares no pero sin nombre y años para evitarnos ahí algún reclamito un conflicto la primera experiencia que les voy a contar el día de hoy que una de tantas que he vivido se traslada al año 2009 muchos de los que me conocen saben de que yo estudié ingeniería civil y yo ejerzo trabajo en ese en esa área en esa carrera desde hace muchos años desde el 2008 para el 2009 se abre un proyecto que se llama adoquinado de palacahuina a telpaneca bueno el nombre del proyecto es otro pero yo estoy resumiendo lo al nombre principal que era el adoquinado de palacahuina a telpaneca eran creo que 25 kilómetros de adoquinado para ese proyecto contratan a mi papá que en paz descanse y le dan un cargo que creo que es ingeniero gerente o ingeniero residente creo que era ingeniero residente él me da la oportunidad de trabajar con él obviamente yo acepto y pues no crean de que el hecho de que él era mi papá pues había un trato especial la verdad es que si lo hubo pero no como como muchos piensan el hecho de ser mi jefe y de él ser una persona que toda su vida fue una persona recta justa perfeccionista en el buen sentido o sea que a él le gusta entregar sus trabajos en tiempo y forma sin errores entonces el hecho de que yo fuera su hijo era un poco más la presión que yo tenía porque yo no quería hacerlo quedar mal pero bueno eso es para darle un preámbulo de la historia comienza el proyecto en marzo del 2009 y cuando el proyecto ya está avanzado más de la mitad la mayoría de los que trabajábamos y estábamos hospedándonos en palacahuina tuvimos que trasladarnos a telpaneca porque ya desde telpaneca se nos hacía un poco más fácil llevar el control del proyecto estábamos más cerca podría podíamos ir al lugar donde se estaba adoquinando llegar más rápido regresar a levantar informes más rápido entonces pues tuvimos que trasladarnos a telpaneca para ese tiempo mi papá ya no estaba él se fue renunció se fue a una compañía que le ofreció pues mejores oportunidades una mejor condición económica y obviamente cualquiera aunque esté bien en una empresa si viene otra y te ofrece una mejor condición pues te vas nos trasladamos a telpaneca a aproximadamente entre octubre y noviembre del 2009 de ese mismo año yo me acuerdo de que en la casa donde donde vivíamos los trabajadores era una casa pues extraña extraña porque yo nunca había visto una casa así con ese diseño que era un solo corredor es decir una casa de una sola de unas de un solo diseño como como un rectángulo y al lado tenía el patio que era pues un poco más amplio al fondo del patio había una letrina que no se usaba porque ya pues la casa estaba mejorada con inodoro ya tenía sistema de aguas negras entonces pues la letrina prácticamente estaba como como se dice popularmente de adorno a mí me toca compartir el cuarto con otro muchacho en una de tantas pues para ese tiempo yo platicaba con una muchacha un crush podríamos decir nada nada importante para mí para la verdad nada importante era un crush y teníamos la costumbre de platicar por las noches porque obviamente yo trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y pues solo por la noche tenía el tiempo de pues de hacer vida social de llamar a mí a mis padres de llamar a ella de llamar a mis amigos de chatear de platicar yo recuerdo exactamente la noche 17 de noviembre del 2009 y pues en esa noche la verdad no recuerdo muy bien pero yo me había quedado solo en la casa donde vivíamos me parece que era día de salida pero yo no quise viajar o no pude viajar no encontré bus porque yo tenía que viajar desde el paneca a palacahuina de palacahuina de estelí de estelí a mi lugar a cebaco pero creo que fue eso o creo de que los trabajadores se fueron a dormir a otro lado había un motivo por el cual yo había quedado solo en esa casa pues yo dije voy a quedar solo voy a hablar con mucha más tranquilidad voy a platicar con mucha más tranquilidad yo tenía una computadora voy a ver mis películas y vídeos sin que nadie me esté diciendo que aburrido y bueno pasó se hicieron las 8 de la noche las 9 a esa hora pues comencé a hablar con esta muchacha empezamos a platicar yo tenía la costumbre de salirme a la parte del patio porque en el patio había un como porche o sea todas las casas era un solo rectángulo pero tenía anexo a lo largo un porche a mí me gustaba salirme a platicar ahí porque más que todo porque era fresco porque corría el aire se sentía se sentía bien estar al aire libre estoy hablando con ella cuando la verdad no me percato de la hora pero ya teníamos bastante de estar hablando cuando al fondo en la letrina escuchó un golpe en seco en el techo de la letrina lo primero que pienso lo primero que se me viene a la mente es alguien me está tirando piedra se dieron cuenta de que estoy solo y me quieren asustar entonces volteó a ver pero no había nada sigo hablando sigo hablando pero por alguna extraña razón me quedó la sensación como de que quería voltear a ver a la letrina volteó a ver a la letrina y lo que veo arriba de la letrina es un gato un gato negro con los ojos ustedes saben que que a veces los ojos de los animales de los gatos y de los perros especialmente reflejan la luz de una manera muy peculiar los perros comienzan a ladrar y pues yo digo pues los perros están ladrándole al gato porque seguramente venía de la calle y vino a caer aquí para protegerse bueno decido no ponerle mente y sigo hablando pero ya después de cierto tiempo ya me empezó a incomodar la presencia del gato porque era un gato que estaba ahí viéndome fijamente no se movía no hacía nada y pues ya me tenía un poco incómodo porque yo digo cualquier animal después de cierto tiempo se tiene que mover tiene que buscar cómo irse no había ni terminado de pensar eso cuando el gato se tira al suelo empieza a caminar hacia mí pero no emitía ningún sonido ni nada empieza a caminar de una manera súper lenta y yo no sé por qué me entra una especie como de recelo como dicen como escalofrido y yo pues lo que hago es girarme recoger una piedra para aventársela pero cuando yo volteo a ver al gato ya no era un gato era una sombra enorme más o menos unos dos metros por ahí calculo un poquito más y era una sombra o sea no tenía forma tenía forma como de qué sé yo una silueta de alguien vestido como de sacerdote y en la cara dos puntos brillantes como dos cigarros encendidos así sin exagerar cuando yo veo eso yo me quedo inmóvil me quedo quieto no sabía qué estaba pasando recuerdo de que yo escuchaba que la persona con la que estaba hablando me decía qué te pasó qué te pasó y yo estaba así asustado no sabía cómo reaccionar y lo que alcanzo a hacer es decirle te llamo luego no sé si corté la llamada o no pero yo aventé el teléfono y a como pude no sé cómo hice a como pude logré sacar fuerza de mí logré moverme pasito a pasito lento pero cuando yo entro a la casa y cierro y pongo sillas pongo pongo un montón de cosas en la puerta para que lo que sea que estaba en el patio no la atravesara desde pues yo creyendo creyendo de que eso se iba a detener así pero ya estando dentro dentro de la casa como que recupero un poco la fuerza y salgo corriendo hacia el cuarto me encierro en el cuarto creo que no cerré bien la puerta y me tiro a mi cama me cobijo me pongo la cobija me tapo de pie a cabeza con la cobija y yo estaba temblando estaba temblando horriblemente no sabía qué hacer me temblaba tanto la boca que no podía pronunciar palabras empecé a respirar y a exhalar un poco más lento como para tratar de controlarme como siempre cuando a mí me pasan esas cosas trato de buscarle la lógica y pues mi lógica era estaba cansado ya era noche seguro obtuve alguna alucinación y eso me empezó a calmar buscarle la lógica a este tipo de eventos a veces te calma el problema es cuando no le encontras la lógica en vez de calmarte te alteras más pero bueno en mi caso la lógica hizo que me calmar un poco bueno yo soy un creyente católico crecí en esas creencias mis padres me inculcaron esas creencias y entonces empecé a hacer un montón de oraciones que yo me sabía pues en el transcurso de que estoy haciendo esas oraciones esas oraciones yo me estoy quedando dormido cuando de repente escucho que algo se cae en el suelo o sea yo escucho como que la puerta se entreabre y escucho que algo se cae al suelo me volví a llenar de miedo pero ahí no más pensé debe ser el muchacho que se regresó de dónde estaba y viene a dormir entonces pues me volví a calmar y me quedé dormido no supe a qué horas me quedé dormido al día siguiente era un día ya recordé era un día feriado y entonces la mayoría de los trabajadores viajaron otros decidieron quedarse para ir a las fiestas que habían o no sé qué era lo que había y pues regresaron de madrugada uno de ellos era el compañero de cuarto que yo tenía pues al día siguiente yo me despierto ya era tarde eran como las 8 de la mañana yo escucho una bulla en la cocina recuerdo lo que viví pero pero ahí no más dije es un sueño fue una alucinación porque estaba desvelado pues agarro fuerza salgo a la cocina y miro que era la señora de la limpieza entonces lo primero que ella me dice discúlpe me dice es que usted sabe que yo tengo la llave pero yo estuve golpeando y yo pensé que usted también había viajado se había ido entonces entré pues no no hay problema le digo pues regreso al cuarto cuando miro en el cuarto busco algo que haya estado caído no encuentro nada encuentro todas las cosas en orden dije yo ok esto fue un sueño una mala pesadilla una alucinación entonces procedía a bañarme a alistarme porque pues quería aprovechar el día para adelantar trabajo pues me alisto desayuno comienzo a trabajar en eso llega el compañero de cuarto con unas compras diciendo voy a voy de viaje me voy para mi ciudad regreso no sé cuántos días pues yo está bien que te vaya bien pero en eso él me dice por cierto me dice fíjate que anoche yo vine en la madrugada dice y anda un jodido gato negro aquí adentro dice pues cuando yo abrí la puerta el jodido salió en carrera saber que andaba cazando en la cocina algún ratón o dejamos comida y el jodido saber cómo se metió dice y la dejó pellizcada pero cuando yo abrí la puerta de enfrente me dice el gato salió en carrera dice cuando él me dice eso a mí me da un escalofrío bien feo pero me quedó callado luego él sigue contándome después entré al cuarto dice y fíjate que estaba tu talco estaba tu talco caído me dice pues yo lo recogí y este en la parte del suelo donde donde cayó el talco habían las huellas del jodido gato seguro entró al cuarto también me dice cuando cuando él me dice eso mi cabeza explotó casi literalmente porque se me soltó un dolor de cabeza horrible porque me di cuenta de que lo que había visto no había sido una alucinación algo pasó ahí algo andaba ahí que no supe y era imposible de que un gato entrara a la casa porque todas las ventanas estaban cerradas y yo me quedé esto pasó esto sí pasó cuando pues pasa esto él me dice lo que encontró cuando llegó y yo empiezo a asimilar todo y empiezo otra vez a buscarle la lógica que por más que le buscara no encontraba me dio un dolor de cabeza y un mareo horrible que yo dije bueno me voy a acostar me siento mal la señora me tocó la frente me dice usted está con calentura me dice no no será que le cayó mal algo no sé le digo ahí se me va a pasar pues la señora me hizo el favor me compró una una pastilla para los síntomas pero yo ese día yo la pasé mal recuerdo que hice maletas y a mediodía yo busqué como irme pedí raid me dieron raid llegué hasta hasta palacabina en palacabina tomé un bus a estelí de estelí a cebaco regresé creo que a los 34 días al proyecto porque como les digo era feriado no recuerdo de qué pero habían cuatro días feriados creo que era salida de proyecto pegaron las salidas del proyecto con los días feriados entonces teníamos varios días libres por eso yo pues a los cuatro días yo regresé ya más tranquilo terminó el proyecto miren esto termina el proyecto en junio del 2010 yo salgo del proyecto al siguiente año a finales del 2011 me vuelven a convocar a un proyecto en el mismo pueblo yo regreso al pueblo y pues en esta ocasión tuve la oportunidad de hacer amistades con muchas personas que en mi anterior proyecto no pude porque pues yo trabajaba con otra empresa privada pero esta vez trabajaba directamente a este al mti al ministerio de transporte e infraestructura por medio de unos proyectos que se llaman módulos comunitarios entonces yo entablo amistades con muchas personas de telpaneca y se da la oportunidad de platicar con una señora donde yo vivía y yo le pregunto por la casa donde vivía antes o sea yo recordando lo que me había pasado pero yo le pregunto como por curiosidad sin que ella se dé cuenta de que yo le preguntaba por un objetivo específico yo le pregunto mire que sabe usted es la casa tal y tal entonces ella me dice ah fíjese que en esa casa este es un misterio y si hace poco la vendieron dice y yo creo que la van a hacer oficina de algo me dice no sé o la van a votar pero viera que costó que se vendiera me dice pero por qué le digo es que algo pasó es que dicen que hace mucho tiempo esa casa tuvo un dueño que practicaba magia negra que practicaba brujería y dicen dicen a mí no me crean me dice de que en la letrina estaba estaba él que estaba el cuerpo de él pues y que que al parecer él hizo algún pacto con el diablo dice y por evitar que se lo llevara él se suicidó se tiró a la letrina y encontraron el cuerpo algo así dice la señora eso fue hace muchísimo tiempo si dice pero esa es la historia de esa casa y entonces usted sabe que la gente a veces se cree esas cosas y no pues entonces por eso costó que la vendieran pero la lograron venderme dice yo cuando me dijo eso yo me quedé asustado no quise contarle lo que pasé porque pues la historia que yo pasé no era muy creíble que digamos sonaba muy exagerada de hecho esa historia pues poquísimas personas la saben hasta ahora yo la pues la cuento de manera pública la cuento de manera como tal cual me pasó pero yo me quedé asustado a lo que me dijo la señora increíble que se rumoreaba de que ahí vivía una persona que practicaba magia negra que había tenido trato pues con 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 satanás es la fecha y yo cada vez que recuerdo eso me da como miedo porque no es lo mismo que alguien te cuente una historia te da te da como decimos te da cosita escucharla pero no es lo mismo escucharla que vivirlo vivirlo es y recordar eso es como volver a vivir el momento volver a sentir esa misma sensación entonces este recordar esa historia me da una sensación bien extraña pero bueno eso fue una esa es una de las experiencias más fuertes que he vivido en ese aspecto como les dije al comienzo yo estaba en un grupo de jóvenes de la iglesia católica y allí pues viví un par de experiencias muy extrañas la verdad no fueron tan fuertes como esa pero sí experiencias bastante extrañas una de ellas recuerdo que no nos llamaron para un retiro en ginoteca unos jóvenes que iban a pasar su encuentro de conversión por allá del 2000 creo que 2004 2005 no perdón 2005 2006 por ahí anda no recuerdo bien la fecha y pues vamos con algunos de cebaco otros de matagalpa incluso unos de managua andábamos en ese retiro y pues en ese retiro hay un momento que el sacerdote hace una oración que le dicen oración de liberación que empieza a pedirle a dios para que se te libere de todas tus ataduras tus cosas ese tipo de oración no sé si ustedes la han escuchado a nosotros el director del retiro nos pide que nos hagamos alrededor de todos los que están ahí viviendo en el retiro y yo quedo de frente a unas muchachas pero cuando el sacerdote empieza a pedir liberación por algo específico una de las muchachas empezó como a moverse de una manera extraña como como queriendo girar la cabeza pero de una manera muy extraña bueno cabe recalcar de que cuando inicia la oración el sacerdote les pide a todos que bajen la cabeza que agachen la cabeza y cierren los ojos bueno la muchacha comienza a hacer ese movimiento extraño y lo que hace es que abre los ojos abre grande me queda viendo fijamente me queda viendo fijamente me entró miedo y ella soltó una carcajada bien fea cuando me quedó viendo directamente soltó una carcajada horrible y entonces a mí me dio miedo cuando cuando a mí me pasa eso yo volteo a ver al sacerdote volteo a ver a los directores del retiro y me hacen la señal que apartate de allí quítate de allí y pues el sacerdote sigue con la oración pero se pone de pie y se acerca a la muchacha le impone las manos a la muchacha y la muchacha cayó desmayada no sé si quería convulsionar la verdad es que yo no estaba percatándome porque ya me había entrado miedo y pues pasó esa es una experiencia que tuve recuerdo de que al comienzo de la oración antes de iniciar el sacerdote nos dijo vean lo que vean manténganse orando no tengan miedo porque eso es bastante pues lo pueden ver cosas que le pueden que les pueden perturbar un poquito la verdad a mí me perturbó mucho eso que viví pero pues pasó otra vez otra experiencia que tuve fue en un retiro de ese mismo grupo pero en un lugar que se llama la cartuja en matagalpa recuerdo que era de noche todo estaban acostados en esos retiros se acostumbra de que los muchachos y las muchachas que andan por primera vez viviendo lo hagan bulla hagan alboroto hagan de todo pero después caen por su propio peso recuerdo que eran como las dos y media de la madrugada y yo me levanté al baño a orinar en la cartuja las puertas son las puertas del baño son como de un plástico especial para baño y entonces yo recuerdo de que yo entró a orinar y este estaba la luz encendida y por alguna extraña razón yo volteo a ver a la puerta y miro que pasa una sombra yo no digo nada terminado de orinar veo que vuelve a pasar la sombra cuando yo abro la puerta salgo me lavo mi mano salgo al pasillo no miro que no no me no mira nadie levantado todo mundo estaba dormido andaba creo que un guardia de seguridad pero el guardia de seguridad andaba por la parte de afuera de ese local y este es cuando yo salgo y apago la luz del baño escucho que azotan la puerta de del baño donde yo estaba porque es un baño como decirle un baño un baño comunitario sea un baño grande con con varias varios bañitos por dentro no sé cómo decirlo ahorita entonces en el en el que yo estaba azotaron la puerta duro cosa de que a mí me asombró porque yo cerré la puerta bueno pasó no le puse mente me fui y este al día siguiente estaban comentando de que una muchacha se levantó y sintió una presencia etcétera etcétera cosas así esas son las dos experiencias más fuertes que he vivido yo en esos retiros hubieron otras por ejemplo yo a veces yo creo que un par de veces canté estuve en el coro de esos retiros y este curiosamente cuando el padre hacía las oraciones de liberación el audio empezaba a fallar se lee como cuando sintonizas una radio y se te mete una interferencia así cosas así se le metió se le metió una cumbia entonces yo lo que hice fue apagarlo porque estaba interrumpiendo pues el proceso de oración y cositas así de repente que se cae una escoba o este estaban todos agachados y como que alguien arrastraba una silla volteaba a ver y todas las sillas estaban intactas entonces esas cosas siempre pasaban específicamente cuando el sacerdote hacía la oración de liberación y pues esa experiencia estuve yo en esos retiros pero tengo amigos que también han servido por mucho más tiempo en ese grupo y en esos retiros yo solamente creo que en 34 servir pero esos amigos han servido en muchos muchos y uno de ellos que es un amigo muy cercano él me contó unas experiencias que vivió y pues otro amigo las confirmó o sea él no me estaba exagerando ni me estaba mintiendo otro amigo de él me las confirmó y una de esas que me contó fue en ese mismo local de la cartuja dicen que para para un retiro que ellos andaban andaban muchos muchachos que se que se rumoreaba de que habían practicado pues culto contrario a lo que son los cultos bueno es culto satánico pues no quería decirlo pero lo dije y entonces él cuenta de que en una de esas noches porque esos retiros son de tres días dos noches él se levanta al baño y este cuando él llega al baño él mira a alguien colgado en una de las puertas del baño y contarlo me da miedito porque yo estuve ahí y dice que él pues se llena de miedo pero lo que hace es regresarse e ir a avisarle al sacerdote cuando el sacerdote llegó él no vio nada pero hizo una oración otra que me cuenta él ya él pues para ese tiempo él era pues un servidor como mucho pero otra que me contó él ya era uno de los directores del retiro dice que que él en su cuarto porque a los directores le dan cuartos aparte este él empezó de repente sintió frío y sintió un olor horrible a putrefacción era la madrugada también y pues dice que él empezó a hacer una oración y empezó a regar con agua bendita y se calmó el asunto otra que me cuenta que este no fue en la cartuja ese fue no sé si en el lado de matiguar del río blanco por ahí esos lados de matagalpa hicieron una hora estaban haciendo un retiro de conversión para los muchachos pero la oración de liberación la hicieron en la capilla porque pues generalmente cuando se hacen en la cartuja esas oraciones se hacen en un salón o en la capilla pero pues cuando les tocó ese retiro que no fue en la cartuja fue meramente en la capilla dice el muchacho ese muchacho que me contó esa historia que ellos estaban haciendo esa oración y cuando estaban haciendo esa oración de repente vieron un hombre parado en el altar parado en el altar de la capilla pero nadie sabía quién era o sea era alguien no sé pero ellos por un momento pensaron que era algún algún poblador que llegó a ver pero no nada que ver porque los pobladores estaban al tanto de lo que estaba pasando ahí pues y les pidieron de que no se acercaran al templo a la iglesia porque no iba a estar disponible pero ellos vieron a un hombre alto dice grande con un bastón y que cuando el sacerdote seguía orando orando el hombre dio dos pasos dice que cuando dio los pasos era él cojeaba y se apoyaba con su bastón y dice que él hizo de señas que no no supieron cómo interpretar ese no pero pues todos los servidores agacharon su cabeza y siguieron orando cuando voltearon a ver de vuelta ya no había nadie entonces pues son son experiencias curiosas que te ocurren en ese tipo de cosas y como como les dije al comienzo crea o no crea digas que son situaciones paranormales que son situaciones raras que es la psicología que es la mente pasan porque pasan como les digo a mí me tocó vivir unas cuantas las que me contó este muchacho también está bastante fuerte y pues hay muchas otras recuerdo que ese otro muchacho que les cuento también era parte de un coro y dice que a él le pasaba lo mismo cuando él empezaba a cantar una canción que fuera acorde a la oración que estaban haciendo se le apagaba el audio o se le se le metió una interferencia como les digo como de radio y cosas así incluso dice que un día hasta un palo de mayo se le metió a la radio perdón al audio y tuvo que apagarlo y yo creo que cuando una iglesia o una denominación religiosa sea católica o sea evangélica cuando practique este tipo de retiros de conversión siempre van a vivir este tipo de experiencia ustedes saben de que asisten personas pues que no sabe su vida espiritual como está no sabe si andan más o menos si andan mal si andan bien entonces siempre suelen haber manifestaciones como les digo desde el punto de vista del creyente yo sé que hay muchos que no creen en estas cosas creer y no creer pues es una opción es una opción que vos tenés derecho y nadie te va a juzgar pero de que pasan pasan sea cual sea el motivo pasa y yo he sido testigo y bueno esas son unas cuantas historias que les quería contar en este episodio 12 episodio dedicado al terror episodio dedicado perdón mes dedicado al terror historias que podrían catalogarse como verídicas aunque pues para esos tiempos no había manera de documentarlo ahora sí se puede documentar pero la palabra a mí y la de mi amigo pues creo que podría ser más que suficiente para que se tomen como verídicas porque pues como les digo yo soy una persona muy escéptica en estas cosas al día de hoy he vivido tantas cosas tantas experiencias y sigo siendo escéptico digo existirá no existirá yo siempre soy de las personas que está buscándole la lógica a este tipo de eventos porque no me gusta quedarme en lo primero porque me lleno de miedo me lleno de temor incluso he optado por 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 enfrentarla si tengo una 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 experiencia de este tipo trato como de enfrentar para demostrar a vez no era lo que yo pensaba pero hay veces de que no hay veces que si me lleno de miedo y pues trato de como de alejarme de cuando cuando me pasan esas cosas si ustedes me están escuchando aquí en youtube o aquí en spotify si pueden comentar alguna experiencia que hayan tenido así parecida pues tienen toda la libertad de hacerlo la verdad es que más de alguna persona ha tenido experiencias así increíbles que muchas veces no te atreves a contarlas porque pensás que no te van a creer o vos mismo decís yo estoy loco ni yo me la creo pero pues no está de más que nos platiquen sus experiencias sería interesante leer qué onda cómo han cómo han vivido cómo han logrado salir cómo han logrado superarlas o qué tipo de experiencia han tenido en mi caso les digo he tenido esa experiencia he tenido muchas más que a ver si me da tiempo de contarlas espero estoy coordinando con un amigo para ver si él también viene al podcast de manera virtual y él también nos cuente su experiencia porque él ha tenido pues él él escuchó el episodio anterior y me dijo está muy bueno me gustó yo también tengo unas experiencias quiero que platiquemos y yo le dije pues si vos ya está invitado desde hace mucho al podcast le digo entonces sólo estamos cuadrando agendas por así decirlo porque él trabaja de día igual que yo y en la noche a veces hacemos trabajo entonces estamos cuadrando un día para ver si logramos grabar pero ya hoy el episodio llega a su final le agradezco a los que llegaron hasta este punto del episodio muchas gracias por escuchar muchas gracias a los que van a opinar y de vuelta les pido disculpas porque lo estoy subiendo pues no el lunes sino después puede ser martes miércoles no sé cuándo lo voy a subir pero como les dije son situaciones que a veces uno no tiene el poder para evitar que pasen y tuve que dejar de grabar me puse a hacer otras cosas porque se me hizo imposible nuevamente agradezco a los que estuvieron aquí a los que escucharon a los que han estado escuchando todos los episodios la verdad es que para mí no existen palabras de agradecimiento porque ya pues yo me imagino a lo mejor digo yo a finalizar el año ya llegamos a los 100 suscriptores espero verdad pero muchas gracias a los que me escuchan a los que ven el podcast en youtube lo escuchan en spotify muchas gracias le agradezco siempre estar aquí presente y pues nos seguimos viendo y escuchando en la próxima bye bye esto fue el podcast de charly hasta la próxima